Hay una redefinición del pacto cívico-militar. Lo que está haciendo parte de esta modificación es intentar poner en ley lo que ya se está haciendo de facto. Es un error y no podemos avalar ese error. Por supuesto que hay una parte importante en la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad nacional que es bienvenida. Por supuesto que hay una parte importante en el trabajo de las Fuerzas Armadas que es valorada y respetada, pero lo que no podemos hacer es seguir avanzando en un modelo de paulatina militarización. Por cierto, ese modelo es la derrota ética histórica de la izquierda que algunos dicen representar. Cuando oposición, cuando movimientos sociales reprobaban eso, ahora reproducen automáticamente los mismos argumentos que reproducía en su momento el Felipe Calderón que tanto reprueban o el Peña que tanto reprueban.